Quiero al frente, acerta Carnal, gorra roja, número del 1 al 11 3, Páser, fuerte ese ruido para Páser ¿Cómo está Guanatos? ¿Todo chingón? Ánimo, vamos a hacer una fiesta esto Que apenas va empezando, vamos a darle duro ¿Vieron papel o tijera? Comienza Certa Ya vieron cómo está ese rollo Ustedes se la regresan con rimas Quiero que me digan bien fuerte, este es el origen Origen Dale Tú no sabes de rap, nen, no sabes de eso No sabes lo que es tener proceso Apenas si conocen el progreso Pero tiran las mismas barras, pero distintos presos Distintos versos, no es peso, yo no estoy ileso Voy a hacer que tu culo tenga valor y precio No sé de rap, yo te lo digo la verdad Confundes Steve y Fingans con Kendrick Lamar No tienes nada perra, apenas si te metes en la acera Que mi culo tiene precio, dice la perra La sexualidad nunca se compara con las monedas No, no se compara con las monedas, con razón las prostitutas ya salieron del problema Hoy me estás grabando un esquema, espero que el dinero no te cambie en tu ajena Y te cambia a ti, las prostitutas no tienen problema, pero tú lo ves así A ver si es cierto, tú que vas a ser puta con un niño hambriento Yo dije que si tiene muchos problemas a la semana Lo que el corazón emana La vida es culera y siempre tiene trabas Por eso no es prostituta, se le dice cortesana Cortesana, claro que no es así Porque si yo me pongo yo te arrepiento en el beat ¿Tú qué vas a decir lo que el corazón emana? Obito, pregúntaselo a Rin Se lo pregunté a Rick Y metió en una metamorfosis Vio todo lo que vi No estaba en diferentes ciudades Me siento como Rick porque viajé en el metro portales No es cierto, tú no eres capaz como todos los demás Nos tiras a la escena local No es metamorfosis carnal No creces jamás El síndrome de Peter Pan No es el síndrome de Peter Pan No está tarde Es el que es pequeño pero que quiere ser grande Eso no ha sido importante Tú quieres sentir mi leto y comportas como tales No a perder, ya no puede poder Se nota desde lejos que el morro no sabe qué hacer Yo quiero ser grande, yo quiero crecer Soy grande en las líneas como Gulliver Yo no soy ni Gulliver por una razón Yo solo tengo dos bocas, la del hip hop La que estoy rapeando adentro del corazón Para el otro rapeo con mi terapeuta para que haya emoción Tiempo Fuerte ese ruido para mi Celsis Tenemos a Certa del lado derecho Va a ser del lado izquierdo Jueces listos Y mi público en 3, 2, 1 Es una réplica Van a ser cuatro entradas Cuatro por cuatro Listo ¿Lo tienes, Jacob? Suéltalo La mano arriba como dice gente Se lo damos en 3, 2, 1 Esta no es como la pasada Yo voy a darle fuerte Para que tus golpes también los sientas inerte Hoy fallé por accidente Se me cruzaron los cables Pero voy a pisar tus fuentes Tú pisa mis fuentes Que si la mía es la más grande Pasa la siguiente Dice que él pisa mis fuertes Perra, a él denle fuertes Que yo le doy trinchera No me das trincheras Yo cambio tu matiz Dame sirenas Eres como las fuentes de Ortiz Y yo soy el problema Dame las trincheras Aquí entendemos que el rap es guerra El rap es guerra Y voy a soltar palomas por donde sea Para que ya no haya guerra en la tierra Tú si eres la sirena Le abres la cola al vato que sea Otra vez hablando de esas de prostituir Ahora ese es tu problema Ya quieres fingir Yo no soy la sirena Tú debes de entender Soy la sirena marina Soy como Ariel Claro que no Como ven al precoz Que se mete y no suena en el altavoz Es la sirena este cabrón Como Woody Se quedó sin voz Yo no me quedé sin voz Sin voz en esta tarde Me quedé sin voces Como Woody Allen Pero no entendiste Porque no conoces No sabes del jinete de cabezas Que escucho de mil voces Tú no sabes de lo que es La improvisación Apenas si puedes llenar un patrón Como Woody Allen Me dice el cabrón Yo las clavo en el aro Como Allen y Bersón Tiempo Fuerte ese ruido para mis MCs Tengo a la derecha A la izquierda A Basser Ya no hay voto de réplica Y se lo damos en Tres Dos Uno Se la lleva a Basser Vivo banda Ánimo, ánimo